¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Están yo cizao? ¿Suelta ahí? Pues bueno, les la bienvenida al episodio Número 2 de la serie Hardcore de Minecraft PSA No es verdad, es el F5, perfecto Entonces, vamos a continuar Se acuerdan, la vez pasada les dije que nos íbamos a quedar Justo después de haber llegado A la capa indicada Para poder, este, comenzar a minar, nada más déjenme Tomar bien el tiempo Perfecto, entonces, vamos a Voy a hacer escalera con toda La piedra que saqué, digo, muy probablemente La voy a usar toda, así que O quién sabe, no, sí, yo creo que sí Yo creo que con eso Para, por mientras, ir Este, bueno, no Toda esta nave, de todos los días había hecho slaps No me había fijado, si se dan cuenta, tengo un poquito más de madera Porque me puse a quitar Este, poquita Poquita madera de allá afuera Por lógica, ¿verdad? Nada más que ahorita está de noche, entonces Yo creo que voy a comenzar a poner mis escaleras Miren, de hecho ya por ahí se escuchan las arañas, no sé si Están escuchando ustedes Así que, vamos a ir poniendo esto por aquí Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, les digo Es adornar un poquito más Más bonita, ¿no? La, la super mina, ok Aquí es donde va a comenzar el show Tenemos que quitarle a todo Un piso, ya que Es simple, se me olvida, fíjense, esa parte De a todo quitarle un... Ah, típico que le quitas dos Era ni hablar Nadie se enoja ni se agüita Entonces, bueno Qué bueno que les está gustando la serie Ya que al parecer Este, sí tuvo buena, buena respuesta Yo creo que ya era una serie de las que Tanto estaban esperando ustedes El regreso de la serie Hardcore Que... La madre, güey, qué complicado fue La última vez La verdad es que quisiera Borrar esos recuerdos Bueno, ya los borramos, de hecho Al momento de borrar el mapa Se fue todos los recuerdos a la basura Así que, ya no quiero saber más de esa serie Lo único que tenemos que aprender De esa última serie Hardcore Es que no tenemos que andar en el Nether Como si fuera nuestra casa Cosa que yo estaba haciendo De hecho hasta me ponía a pelear contra los Ghasts Cosa que... Ni siquiera en la serie del dragón Con el camino hacia el dragón hice Ahí está Aquí se queda, ok Perfecto Vamos a seguir quitando estas partes de por aquí Ok Entonces, bueno Espero que esto se esté grabando realmente De repente se me... O sea, me va muy, muy fluido Y eso me... Me saca de onda, güey Porque pienso que ya no estoy grabando Porque, o sea, en realidad El Minecraft a mí me va fluido Porque muchos me dicen Güey, mete el... ¿El qué? El Optifine No sé qué De hecho ya lo tengo Y sí, sí se siente leve mejoría Y aunque no lo crean A mí el Minecraft me va bien O sea, no me va súper así HD Pero creo que me va fluido Pero a la hora de grabar Es el problema, güey Créanme que ese es el problema, tíos ¡Jolines! ¡Jolines! Mira, ya hasta puede saltar más a gustito Ok, ¿aquí le continuamos aquí o aquí? A ver, aquí ya no supe Creo que aquí fue donde estaba El pedazo ese de hoyo, ¿no? ¿Sí, chico? ¿Pedazo de hoyo? Pedazo de hoyo Bueno, eso, pues Ya fíjense que conforme estaba bajando Hace rato Yo estaba escuchando Que había como que mucha... Había agua Estaba escuchando corrientes de agua Por allá abajo Y de hecho por aquí hay hierro A ver si no me lo paso Porque encontré poquito hierro Obviamente no lo piqué Ni siquiera me estorbaba así como para Tener que quitarlo Entonces, me esperé a estar grabando Para poder hacerlo Y les digo, quité poquita madera No es tanta Pero pues sí nada más En lo que me terminaba Una chita de piedrita que tenía por ahí De hecho ya hasta me hice más Miren, este Aquí también me hice Me hice cuatro Entonces ya para Para poder quitar Ah, típico O sea, vean Hasta puse un tercero ¿Cómo hice eso, güey? Mirenme cómo se puede hacer eso en Minecraft Ok También me hice más picos por si acaso Mira, fíjense De hecho creo que ni siquiera Nos van a alcanzar con esas escaleras, eh Para llegar hasta abajo, güey Ah, no importa, no importa El punto es... Oh, mira nada más Digo, no importa el oro, ¿verdad? Pero... Pero bueno Oye, creo que ya me pasé el iron que había visto Porque ya estoy viendo ahí abajo el fondo A ver, acá voy Sí ve de que junto más piedra Para hacer más escalones Mira, aquí hay unos Pero si yo no me equivoco Yo había visto dos pedazos Donde había... Donde había iron Ahorita nada más traigo la pechera De... De iron Necesito obviamente más cosas No puedo andar así De hecho lo ideal sería Encontrerme ahorita diamantes Aunque no quisiera hacer hoy El capítulo de minar Miren, esta es la capa... Diez Creo que esta es una capa... Pues... Ideal para... Para el... Para minar Fíjense A ver, déjenme subo, güey Bueno, vamos a terminar de poner... Miren acá, aquí está, mira De hecho justo estaba ahí Ya decía yo, ya decía yo Que había visto otro lugar, güey Ok, vamos a quitar aquí Aquí Ok, ok Mira, aquí había muchísimos más de iron, eh Y ahorita subimos por eso Vamos a subir de una vez Listo Perfecto Fíjense Otra cosa que les quería contar Es que muy probablemente De... Para los que no saben, ¿verdad? Que ya voy a conseguir un empleo digno Este... Muy probablemente ya se vayan a cancelar los streams Cármenes ¿Cuándo entro a trabajar? Ustedes se preguntarán El... Yo entro el 23 De este mes de marzo Entonces Vamos a tratar de aprovechar Estas últimas dos semanas Que nos quedan de streams Porque a partir de 23 Yo ya veo muy complicado El hecho de poder hacer streams Y si los puedo hacer Sería muy, muy noche, güey Cosa que yo no creo que a ustedes Les guste mucho, ¿verdad? Según yo ya va a ser un poquito Un poquito tarde a esas horas Entonces, bueno, a ver Aquí es donde yo planeo minar Desde la capa 10 Ok, porque yo lo Entonces, vamos a hacer Un gran túnel Que abarque desde la... Desde esta donde estamos Que es la 10 Que es 10, 11, 12 y 13 Así, así le vamos a dar Aunque bueno, aquí creo que No está necesario hacerlo así Ya estando aquí abajo Lo que voy a hacer es hacer así Túneles de 4 De alto y uno de ancho Pero, este... Hacia alguno de los dos lados No, que yo creo que para acá ¿Por qué? Porque acá hay tierra Y no sé por qué Yo tengo la leve sensación De que hay diamantes Justo donde hay tierra Típico Ok, les digo No voy a hacer mucha minación Ahorita Nada más voy a dejar Puestos los túneles ¿En qué capa estamos? Si sigue siendo la 10 Ah, perfecto Porque la intención de ahorita De hecho es ir a buscar Las vacas Mira más, iron Es ir a buscar las vacas Este... Que no sé dónde andan Nada más que sí Tengo que aprovechar los días Yo creo que de noche Cuando voy a minar, güey De día tengo que aprovechar Al máximo para Para salir a hacer mis cosas De hecho deja voy Mejor porque ahorita Antes de comenzar a grabar Me fijé que Ya era de día Que era de noche Era de noche, perdón Ok, vamos a quitar esto Me fijé que era de noche Entonces Hasta subir más rápido Yo creo que es lo que Tenemos que aprovechar ahorita La... El día Ok Perfecto Bueno, creo que todavía Sigue siendo hasta de día, eh Que de noche Si no es que ya Volvió a anochecer Oh no, mira Ok No sé si está apenas Amaneciendo Ya está anocheciendo Pero yo creo que Tenemos que dejar esto El carbón Que el... El iron Vamos a ponerlo De este lado Este... Vamos a quitar un poquito De... De piedra De... 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 Te pico Que te confundes Con todo Vamos a quitar un poquito De... De eso Ustedes saben ¿Cómo se llama esa cosa? Ok, necesito comida Aparte Típico, güey Ok, tenemos una chela Quitamos con la mano, ¿verdad? Necesitamos comida Vamos a llevarnos Estas nada más Aunque no sé Para qué hago Simples estupidez Digo, si tomamos Te mueres Ya valió todo Entonces Vamos a comer poquito Y vamos a salir A aventurarnos Jolines Jolines Voy a hacer también Unos slaps Porque ahorita La intención Es hacer Nuestra chocita En medio del agua Ya saben que no voy a hacer Una... Una de esta Una casa muy lujosa Ni que me tarde mucho en ella Pero sí Algo respetable Entonces vamos a salir De nuestro agujero Con espada en mano Y vámonos directito Al agua, güey Porque no quiero sorpresas Ok, ahí está una vaca Ya vi en la parte de atrás Una vaca Mira, ya tengo aquí el trigo Debería comenzar a... No sé Yo creo que lo que voy a hacer Ahorita va a ser Meterlas a un hoyo Justo como le hice Con los pollos Ahí está Vamos a poner esto por aquí Perfecto Yo creo que es lo que voy a hacer Meterlas en hoyos Ok, no agarre el trigo Listo Mira, ya hay un puerco más Que debe morir Lo siento, puerco No planeo hacer Este... Nada con puercos A ver, ¿dónde los meteré, güey? Los vacas Para empezar ¿Dónde están las vacas, no? Vamos a hacer un hoyo aquí No me gusta estar entre árboles, neta Porque en cualquier momento Se escucha el... A ver Vamos a hacer un hoyo De dos de profundo Para que no puedan meterse Más bien salir Listo Ahora sí ¿Dónde están las vacas? Yo vi una en la parte de... Ok Bien gay Lo sé, lo sé Eso se vio muy, muy homosexual Vamos a... Ay, típico, güey La lluvia la voy a quitar, güey Porque... Porque no es bueno Es muy molesta la lluvia A ver Vamos a activar los trucos Y el de este era... Toggle Down Fall ¿Así todo junto? Ahí está Perfecto Vente, vente Vente, vaquita Oh, mira De hecho aquí está... Ah, aquí están las vacas atrás, güey Vení creepers, ¿va? A ver ¿De una por una? Oye Oye, vaquita Vaquita sexy Ok, ya Vente, vaquita Ven conmigo Mira, ahí está la flecha Con la que me intentó asesinar Esa estúpida calavera Ya ven Por eso les digo que No es bueno estar entre árboles, güey Porque los mobs Obviamente ahí no les da el sol Mira, ahí están las... ¡Quítate! ¡Quítate, vaca! Métete a ese hoyo Tú protégete Yo he visto mi... Ahí viene mi... Mi cazador Está madre, güey Definitivamente ya quisiera Durar el menos tiempo posible aquí No te vayas a caer con la vaca Por favor Ok Listo, ya Y ya aquí en campo abierto Son fáciles de matar a estos güey Ándele, güey Ándele A ver, pues no que muy salsa Nah, hasta, güey Ni me duran Vaquita Número 2 Ya abro espacio Mira Vente Típica vaca ahí Atrapada, güey Yo creo que a las demás vacas Las voy a matar La neta Y también debería aventurarme ya por... Por ovejas De hecho, creo que es lo que voy a hacer mejor En este capítulo En lugar de... No, 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 no Ah, típico Mejor no me hubiera quitado esto, güey Ven, vaca 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 Ay, vaca Vaca, muévele Ok No vienen creepers Ni nada por el estilo, ¿eh? Ven, vaca Ven Para acá Ándale Ahí mero, estás bien Ahí mero, estás bien, vaca Cáete, vaca O sea, típica vaca Parkour, ven Con una pata Estás sosteniendo Adiós Listo Voy a tener que quitar árboles Porque Ya de por sí Así es peligroso Andar en estos lugares Sirve de que tengo más madera Para... O bueno, quizás Esto es algo que puedo hacer Tras bambalinas ¿No les parece? El hecho de quitar madera Como que lo puedo hacer yo Ahorita lo que más me interesa En lo que resta de gameplay Es Hacer el... Encontrar una oveja Porque me urge tener cama ya Las noches Las noches hacen que se pierda el tiempo Bueno, no De hecho no hacen que se pierda nada Porque en teoría Debería estar minando Cuando es de noche Pero es que minar es un poco aburrido No sé cómo se les hace a ustedes Ahí se me hace aburrido Si de por sí yo haciéndolo Me aburro Pero imagínense ustedes Nada más que están viendo Más aburrido todavía A ver Vámonos Quítate Córrele de aquí No puede estar tanto tiempo aquí Voy a Este... A quitar la... La de esta Bueno, todavía no está tan... Bueno, sí Ya de una vez Porque ahorita me voy a ir Un gran... Una gran temporada Fuera de... Fuera de casa Aunque no tengo casa Pero bueno En algún momento tendré casita Yo sé que en algún momento Tendré casita A ver Vamos a encontrar unas ovejas Porque es la... Es la tarea de hoy ¿Por dónde están las ovejas? ¿Ustedes qué creen? Mira, ahí hay una vaca más Quizás si me voy para acá Trase a la... La... Bueno, tampoco tengo que ir más lo güey Porque luego me voy a perder O la vaca Mira a su hijito Lo siento, vaquita Esa vaquita no la mato Porque pues simplemente sería Atentar contra las vacas Y en este estado Las vacas no me dan nada Así chiquitas Miren qué loco Una abertura Güey, necesito ovejas Si no voy a tener que verme En la necesidad Miran, allá hay una... Una jungla Nada más que no sé Si en la jungla Hay ovejas Creo que no Ok Vamos a pasar por aquí ¡Uy, papá! Lo siento, puerquitos Lo siento En serio Es una enorme disculpa Para ustedes, pero... Pero tengo que hacer esto ¿Son ustedes o soy yo? Y la verdad Prefiero ser yo No, más bien Prefiero que sean ustedes Típico Ok Múyense pues Ahí está Falta uno más por allá Yo lo vi Y no se me va a escapar Ningún pochito Ok, puerquito Mente, puerquito Mente, puerquito Mente, puerquito Mira, hasta le corre El güey sabe Que lo voy a matar Muy bien Aquí hay iron Lo voy a picar Desde afuera Porque es más rápido Creo A ver Típico Según yo es más rápido No me hagan mucho caso Creo que sí De hecho Ahí está Bueno, le chequé Aquí hay uno más Vamos a quitarlo Sí, miren El proceso es lentísimo Están abajo del agua Y aquí hay otro De hecho Vamos a comer Y a salir a respirar Perfecto Y vamos a agarrar el otro Mira qué bonita la canción Qué bonita música Relajante Ámenos de aquí ¿Es todo? Sí, es todo Mira, está Anda aquí abajo del agua Como si fuera Como si fuera Survival la serie Güey, creo que ya me he perdido Jolinesh Ah, no Por ahí El cerdo me muestra la casa Gracias, cerdo Según yo Mi lugar de hábito Está acá atrás Mira, aquí hay más cerdos La verdad es que Me fue bastante bien Con los cerdos Para ser sinceros Y estamos nivel 5 De matar a puros cerdos Güey, me preocupa Bastante La Qué voy a hacer Con las ovejas La verdad Es que voy a regresar Porque requiero Hacerme una espada más No puedo andar así En la Quizás voy a ir a la jungla Voy a investigar Qué me encuentro En la jungla Para esos lugares de allá Es que el problema Es que ya está Haciendo de noche De hecho ya se me acabó ¿Dónde está mi casa? Ok, mira Salí más atrás De mi casa Mi casa está por este lado Bueno, no tengo casa Yo sé Yo sé que no tengo casa Pero pues es la Es la costumbre Mira, hay otra vaquita ¿Se salieron o qué? Ah, de repente Empezaron a salir las vacas No, quité los árboles Y ya empezaron a salir las vacas Ok, traigo palos aquí No, entonces voy a hacerme Ahorita unos Vamos a sacar este Vamos a meter este Ok Vamos a hacer palos Palos tech Aquí está Actipic Ok Vamos a hacer una espada Y vamos a hacernos El casco Y alcanzo No, ya no alcanzan El pantalón Quizás ya hubiera hecho El pantalón Vamos a ponernos esto Perfecto Ya estoy un poquito Más protegido Ya me siento Un poquito más seguro ¡Muy maldita vaca! Listo, ese güey me dio dos de cuero Vámonos para acá entonces A ver qué nos encontramos Neta, espero que no me agarre la noche, güey Porque si me agarro voy a llorar O me gusta que me agarre la noche A nadie nos gusta que no se agarre La noche La noche Miren, aquí está la jungla No está nada lejos, eh Y de hecho acá hay más caña Y toda la cosa, güey No sé No sé, no sé la verdad No tengo ni la más Ni idea de por qué Me estoy viniendo para acá Pero pues no sé Algo me dijo la La jungla Que tenía que venir Miren, esto es así como Praderitas Como que me Me alieno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Es necesariamente con huesos O puedo darle esto? A ver, lo voy a intentar con esto ¿Será que por fin Saos tendrá un perro? ¡Ey! ¿Ya no me deja darle más? ¿Ya me quieres? ¿Ya me sigues o no? ¡Güey! ¡Se fue! Bueno, aquí hay lo ¿Es en serio que no? ¡Maldito perro, güey! Aquí tenemos más pollos No lo sé, güey Ya está haciendo de noche Y no quisiera verme en complicaciones La verdad Voy a ponerme de una vez bloques De aquí para Para en cuanto llegue Corriendo a mi casa, güey No veo ovejas, güey ¡Oh, pero ya hay un desierto, güey! ¡My goodness! Ya tenemos nuestro lugar de De encontrar endermens Y endermens Y probablemente una Una ¡Oh, Dios mío! ¡Puro pollito aquí! Voy a empezar la matazón de pollos Muy probablemente Nos encontremos también Este... ¿Cómo se llaman esos? Villas Villas y endermens Ok, fíjense que no debería estar Haciéndome el hardcore Pero bueno, esta es la serie hardcore, ¿no? Supone que es para que seas hardcore Esto es peligroso, güey Esto no lo intenten en casa, chicos Chicos y chicas O sea, solamente es para gente Gente pro Con un nivel muy, muy alto de De proez Un zombie, mira Viendo la luna Y algo enfrente de él Que no sé... ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué era eso? Hola, calaveras ¿Ya vieron que es allá? ¡Oh, Dios mío! 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 Ok Lo podríamos hacer en este capítulo ¿Me identifico el glitch? Tweet 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 Endermans Tenemos... Güey Una villa, güey ¿Saben qué? No me pienso arriesgar en este capítulo Voy a regresar Y vamos a minar los últimos minutos Yo sé, yo sé que es bastante tentador Pero En la serie hardcore Hay que luchar Contra tus grandes deseos Güey, la neta que me tocó muy buena Sí, güey Creo que es inclusive mucho mejor Que la vez pasada La verdad Me atrevería a decir Uy, creo que te gastas la La de esta La espada de gran Entonces estupida Típico Neta, sería un super fail Que me mataran en la segunda Güey, córrele Sería un super fail Que me mataran en la segunda noche Para ser sinceros Así que no se preocupen, tíos No dejaré que eso ocurra Mirá, que hay más pollos Vamos a seguir corriendo Vamos a seguir corriendo Creeper Hola Creeper Tengo que llegar a mi casa Esa no hay salud Jolines 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 Ok, en el agua Lo único bueno de estar en el agua Es que no me van a seguir los Creepers Y si me siguen La explosión de esos huellas No es tan grande Estando en el agua No afecta tanto Veo, y los árboles Estorban bastante Pero muchísimo Que estorban Bueno, no encontramos cama Pero encontramos una aldea Entonces Creo que sería buena idea Ir a investigarla Vamos a ponernos esto Ok No hay nadie En estos alrededores Me parece muy bien Que nadie venga a interrumpirme Y ahorita todos los Creepers Aquí dentro de mi casa Queda de mi casa De mi mina Listo Ya me siento seguro aquí Ya nos podemos hacer los pantalones No, verdad Son siete A ver Oh no, creo que sí Ya los alcanzamos a hacer No Pero nos falta uno Vamos a dejar nuestras cosas Que tenemos aquí Que no nos sirven de nada Dos huesos De hecho esto nos sirve Para el perrito de allá atrás Espero poder conseguir ya un perrito Que yo sé que no son perritos Son lobos Pero da igual Listo Vamos a minar un poquito Ya en los últimos capitos Minutos ya para despedirnos Llevamos alrededor de 20 minutos Entonces ya saben Con que duran unos 20, 22 Porque Que duran unos 20, 25 Supongo que estamos dentro de lo De lo normal Entonces vamos a minar un poquito A ver que nos encontramos Muy bien Me emociona Fíjense que a mi me emociona ¿Por qué será que te emocionas Con el Minecraft Si siempre te encuentras las mismas cosas? O sea no es nuevo pues De cierta forma ya sabes Lo que te puedes encontrar Pero está como que emocionante ¿No? Así como que Güey me encontré una mina Que loco Bueno por ejemplo Una mina O un Por ahí se escucha lava de hecho Me encontré un Por ejemplo ahorita una Una este Una aldea ¿No? Está loco eso No sé Está bien extraño Como te emocionas De cosas que ya sabes Que existen Ok vamos a seguirle aquí Y aquí es Jolines Donde todo se cajetea A ver Vamos a poner un bloque Quizás podamos pasar A través de esto Ok Yo sé que me estoy arriesgando Demasiado en esto Seguimos en la misma capa No estamos en la once Ok Ok Esto es triste Jolines Esto es triste Pero quien sabe Quizás nos encontremos Algún premio por Por ser valientes Así que ahí vamos Ok aquí hay agua Me intriga también Saber Saber que hay atrás Del agua A ver voy a poner Aquí así Miren Así Para poder ir Hacia acá A ver que hay Hola ¿Qué hay de este lado? Una especie de caverna A ver Güey le estamos haciendo Mucho a la A la expedición Y Ni siquiera estoy seguro Si aquí estoy bien A salvo o no Vamos a poner Vamos a poner un pedazo No chuleta Una roca En donde está saliendo El agua Que es Ahí adentro creo Ah exactamente Ahí era Vamos a poner esto Y vamos a quitar Esta roca Para poder avanzar Y aquí hay nada Absolutamente nada Que bonita Pero tenemos carbón Eso ya lo quito Después les parece Para que no estén Viendo lo mismo Así que bueno Le quitamos el agua Así que vamos a Seguir poniendo Nuestro Güey Sabos no te vayas a caer Güey No queremos fails ahorita No queremos fails ahorita No necesitamos fails ahorita Mejor dicho aparte A ver Ok ya aquí termina El camino Peligroso Oh si es cierto Eso no se puede quitar Bueno de momento No se puede quitar Vamos a ver si para allá Hay algo Es que luego entre la Bueno no no hay nada ¿Para qué le hago? ¿A qué le hago? ¿Para qué me hago güey? Ok vamos a tener que saltar esto Puros obstáculos Pero bueno carnes Yo creo que ya lo vamos a ir dejando Por acá La verdad es que está Bastante bastante interesante La super mina Que Que nos encontró ¿Es en serio güey? O sea Vean toda la lava Que hay aquí güey Esto es triste Jolines Bueno Voy a seguir aventurándome Por aquí Espero no morirme No se preocupen Que no les puedo hacer trampas Si me muero Todos lo van a saber Porque ahora voy a poder Aparecer en el mundo A ver Entonces bueno ya saben Si les está gustando La serie Hardcore Les encargo por favor Que dejen su like Ya saben Esto se va a estar subiendo Lunes Lunes Miércoles Y viernes Jajaja Juevo güey Perfecto Esto se va a estar subiendo Lunes, miércoles y viernes Y de ser así Obviamente Pues necesito que Que si ustedes quieren Ver más de esta serie Ya saben Venimos a dejar 50 likes En este video Para poder seguir subiéndoles Esta bonita serie Pues nada carnales Nos estamos viendo En un próximo video Dejen su comentario Y denme compartiendo Y suscríbanse Si son nuevos Que pasen un excelente día Muy buena vibra carnales Bye